Muy buenas noches y bienvenidos a la tertulia de la 8 en esta noche de viernes 18 de agosto. Arrancamos, como siempre, hablaremos de muchísimos temas de actualidad con nuestros tertulianos. Esta noche nos acompaña, en primer lugar, David Frechilla. Muy buenas noches. Buenas noches, Laura. Encantado de estar en la televisión de todos los palentinos. Después de unos días de vacaciones. Pues sí, hombre, sí. Yo creo que como la mayor parte de los palentinos hemos tenido días de descanso. No sé si recargando pilas, que también es una frase hecha, pero bueno, sí. Encantado, sobre todo, de poder volver de vacaciones a un puesto de trabajo. Yo siempre lo digo, que no todo el mundo tiene esa suerte de poder regresar a un puesto de trabajo. Por lo tanto, encantado. Desde luego que sí. Está con nosotros también Carmen Cuesta. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí. Que las vacaciones ya para septiembre, me decía. Sí, para primeros de septiembre, sí. Ya nos queda poquito. Bueno, no queda nada. Urbano Revilla, muy buenas noches. Buenas noches, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pues bien, bien. Encantado. Hoy rodeado de periodistas y además amigos. O sea que feliz. Me alegro. Además decías que aquí se está fenomenal con estas temperaturas que hay en la calle. Sí, sí, sí. La verdad es que este año está siendo muy raro porque de repente tenemos 35, pasamos mucho calor. A los dos días hace 20 y te quedas al lado, claro. Pero ha sido dos días, lo de 20. No te creas que en junio hizo muchos días de... Ah, de los de 20, sí. De 20, eso lo ha hecho los días. El calor, sí, sí. El calor ha hecho todo. Pero vamos, hoy calor, hoy calor. Bueno, pues arrancamos la tertulia. Estos son los temas más destacados. Más de un centenar de palentinos se han quedado sin vacaciones tras sorprenderles el cierre de la agencia de viajes Tep Travel. Ahora luchan por recuperar el dinero. Las responsables de la agencia están en libertad con cargos por un presunto delito de estafa. A mí me parece fatal. Además, justamente mi madre estaba de viaje, que la había cogido con la agencia. Y menos mal que se hayan salido bien, pero bastante mal porque muchas personas se han quedado sin viaje o allí en el país donde estaban y no pueden volver. Ahora, ¿cómo lo hacen? Pues me parece una sinvergonzada por parte de ellas, que han jugado con las ilusiones de la gente. Y eso se tenía que haber cortado desde el momento uno. Estafas. Pues somos un país que estafamos a tope. Pues muy mal, porque esas personas que tienen que marchar, no sé qué habrá pasado ya, pero si los trámites legales y tal, pero muy mal, porque ahora tienen que marchar. Si hay quien afronta todo ese dinero, eso que han pagado. Confesor Go es el nombre de la aplicación para teléfono móvil diseñada por la iglesia. Lleva en funcionamiento un año y permite conocer en tiempo real dónde hay un confesor. En Palencia ya hay dos sacerdotes que participan en esta iniciativa que persigue facilitar las cosas a los fieles. ¿No es una broma eso? Sinceramente no. ¿Por qué? Porque de paso están en las iglesias, vas a la iglesia y ya te confieses a ella. Bueno, hoy en día ya no nos confesamos. ¿Usted no se confiesa? No, no, yo no. Yo me confieso yo solita y a mi modo. Y me vale. El Confesor Go me parece una aplicación muy útil. Todo lo que sirva para unar, ¿cómo no? Digo, la única pena es que en Palencia creo que solo hay dos sacerdotes que te puedan confesar. Pero está súper útil. Aparte de jugar, que es una aplicación más. Que ahora empezará y hay poco, pero el día de mañana habrá muchísimo, seguro. Situación delicada la que atraviesa el comercio palentino al cierre de pequeños comercios en Palencia. Ahora también se suma el de grandes superficies como Adolfo Domínguez. Una situación que preocupa a los comerciantes. Atribuye en esta circunstancia a Internet y el desconocimiento de las grandes ventajas que ofrece el pequeño comercio. Hay que ver yo cuando venía de Chabal por aquí, digo, toda la calle mayor de comercios. Ahora todo vacío. Eso por la masa de chinos que hay en Palencia y en todos lados. Pues por la economía. Porque no hay para la gente, pues no tiene tanta economía para gastarse y pagos y cosas. Porque no hay un duro. Ni más ni menos. Comenzamos con la noticia que, por desgracia, es protagonista. Una furgoneta atropellaba este jueves a decenas de personas en la Rambla de Barcelona en un atentado terrorista asumido por el ISIS. Hay decenas de muertos y un centenar de heridos. Dos horas más tarde, en Cambril, cinco presuntos terroristas han sido batidos cuando trataban de replicar la matanza de Barcelona. El atentado ha sorprendido a numerosos palentinos allí. Algunos de ellos muy cerca de la zona donde tuvo lugar el atentado. Hemos hablado con ellos. Nosotros íbamos por un callejón al lado de la Rambla principal de Barcelona y nos justo ha dado la casualidad que nos ha dado por meternos en una boca calle por un callejón que no había nada. O sea, son las partes traseras de los restaurantes. Y justo cuando ya estábamos llegando a salir, ha empezado a venir corriendo gente por delante y por detrás y metiéndose en los almacenes de los restaurantes. Y cuando hemos visto esa situación nos hemos metido en la cocina de un restaurante y decían que había uno con una furgoneta por el medio de la Rambla atropellando a la gente. Enseguida me he ido a la parada del autobús y ahí es cuando se ha desencadenado un poco la situación de pánico y de tensión entre la gente. Yo iba a una parada muy cerquita de Plaza Cataluña. He empezado a ver bastante gente viniendo de un lado a otro con las caras de confusión y de miedo. Ha empezado a llegar un ejército de policía, de ambulancia. Mi hermano me había comentado que iba a ir a donar sangre. Hoy ha ido, le han dicho que mejor mañana porque hoy estaban bastante cubiertos. Así que me acercaré mañana con él también y bueno, pues todo lo que sea ayudar. El atentado en Barcelona lo he vivido pues como vives cualquier atentado. Sea donde sea siempre te causa mucha impresión. Lo que pasa que al estar aquí pues estás nerviosa pues por todas las amigas que puedas tener, de todos los familiares que puedas tener. Al final está muriendo gente y está hiriendo a gente inocente y te rompe el alma escuchar eso. Sí que tienes nerviosismo porque por la noche estaba en casa y empecé a oír muchísimas ambulancias. Y era por lo del atentado que estaban haciendo en Cambril. Y es que el vehículo se ha convertido, Carmen, definitivamente en arma de guerra. Sí, leía la expresión de terrorismo laucos. Ahora lamentablemente todo es laucos. Incluso el terrorismo. ¿Por qué? Pues porque cualquiera puede alquilar una furgoneta. No se necesitan muchos recursos para poder atentar contra la vida de las personas. Es un sinsentido. ¿Qué podemos decir? Pues lamentarlo, solidarizarnos con las víctimas y pedir a los distintos gobiernos que destinen más dinero a combatir el terrorismo a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y a los ciudadanos pedirles la máxima colaboración. Y que a pesar de la indignación que todos sentimos y de la rabia, pues que sigamos comportándonos con tranquilidad, sin miedo y confiando en los cuerpos de seguridad. No nos queda otra. Ya hemos dicho en anteriores tertulias que esto se va a convertir en el, ya es el pan nuestro de cada día lamentablemente. Que prácticamente a diario en todo el mundo se producen atentados de este tipo y que es un sinsentido. No se puede encontrar ninguna lógica a esto urbano. Sí, pues es un poco lo mismo. Yo creo que ahora toca el momento de eso, de la solidaridad con las víctimas, con las familias, con los heridos. Es el momento de la unidad también. Se ha convocado para el lunes el pacto antiterrorista. Que ahí es donde yo creo los distintos partidos políticos deben organizar. Lo que ya están organizando realmente, que es que nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, que son fabulosos, porque esto ha pasado, pero es inevitable. Pero han conseguido que no pasaran otros muchos. La verdad es que no se puede hacer otra cosa. La unidad de todos, la colaboración ciudadana, el apoyo a la fuerza de seguridad y que nuestros políticos, que los partidos hagan todo lo que tengan que hacer para tratar de evitar el mayor número posible de estos atentados. Es terrible. Ya han pasado en otras capitales de Europa y sabemos lo que era. El método es muy sencillo, efectivamente, aunque parece que aquí había un comando bastante organizado. Por lo que yo, las últimas informaciones que yo he oído en Cataluña, al sur de Cataluña, parece ser que había una gente organizando ya un atentado desde hace bastante tiempo. No sé, te sientes muy indefenso. Yo he estado el otro día en Cambrils, tomando unos helados con mis hijas y con mi mujer, ahí mismo, donde en ese parking que se ve hoy en la tele, solemos meter el coche siempre que vamos por ahí. Bueno, pues te pilla un día que pasa esto y ahí te has quedado. Nada, terror, miedo, la cara de la gente ayer era terrible, lo estaban pasando todos muy mal, sufriendo la gente, llorando, corriendo por las ramblas. Yo qué sé, es que se siente una impotencia terrible. Y he oído esta mañana una frase que me ha gustado mucho, que es que somos muchos más los que queremos la paz que los que no. Y ahí es donde tenemos que tener la esperanza, ¿no? En que todos esos, juntos, podemos conseguir que aunque se produzca algún atentado de vez en cuando, que a veces sean menos y que comprendan que lo que queremos es vivir en paz, sobre todo. Bueno, pues estamos ante el día de las frases hechas, porque es la realidad. Todos son frases tópicos, unidad, no sé qué, pero la realidad para mí es bien clara y es que tenemos que empezar a saber convivir con este tipo de atentados. Creo que en la Europa actual vamos a tener que aprender a vivir con este tipo de atentados. Como bien ha apuntado Carmen, es un terrorismo low cost, todo el mundo tiene acceso a coger un coche, todo el mundo tiene acceso a coger un cuchillo. Recuerdo cuando en la plaza de Salamanca se llegó a quitar los cuchillos de las propias terrazas de la plaza mayor de Salamanca para evitar este tipo de sucesos. O sea, estamos ya en un terrorismo muy difícil de evitar. O sea, que hay que ser realistas y hay que ser realistas de que vamos a tener que empezar a saber convivir con este tipo de terrorismo. A mí me está haciendo gracia durante las últimas horas escuchar a mucho comentarista, analista, político y siempre se pone el tema de la integración. Parece como que nos autoflagelamos aquí en la sociedad española, europea y como que somos los culpables. Hombre, yo no sé. Hay otro tipo de gente que ha venido de fuera, de otras etnias, de otras religiones, de otras razas. Incluso también aquí en España hay barrios marginales que están los propios españoles en que la gente, si no tiene trabajo o no encuentra su sitio, no coge el coche y empieza a llevarse a la gente por delante. Me parece a veces que intentamos estos grandes analistas a poner muy pomposos a buscar y autoflagelar a la sociedad actual. Yo no sé si es que lo que pretenden para que se integren es que vosotras dos vayáis en burca, a lo mejor. No sé si es que es lo que pretenden. En cualquier caso, la labor policial es fundamental. Y voy a recordar, porque cuando aquí en Palencia hubo un día, durante una semana dedicada a la Policía Nacional, se tuvo que escuchar algunos comentarios de gente que poco menos que quienes eran esos policías. Bueno, parecía fatal que venía la policía. Son los que han evitado seguramente cientos y cientos y cientos de atentados en España durante los últimos años. La que se está jugando el forro, como se suele decir, para evitar que haya... Porque nos quedamos al final con este atentado, pero no sabemos la cantidad de atentados que se ha evitado en España gracias a la magnífica labor policial. Y para todos aquellos, a lo mejor, a mí siempre me ha gustado mucho, la verdad, bastante, el tema del terrorismo en general. Y yo he leído varios libros, muchos libros. Por cierto, tenemos aquí un gran palentino, un Matías Santolín, que era el que mejor, el que más sabía analizar el tema de ETA. Yo recomiendo a la gente que coja el libro de Antonio Salas, El palestino, que se lee muy bien. Antonio Salas es un periodista que, bueno, lleva diferentes identidades, ha hecho sobre Skinhead. Y le recomiendo para que conozca un poquito más sobre todo el tema del yihadismo, ¿no? Y en qué consiste y cuáles son sus raíces y cuáles son sus consecuencias. En cualquier caso, pues bueno, unidad, las típicas frases hechas, labor policial. Pero, señoras y señores, creo que vamos a tener que empezar a saber convivir con esto, porque un cuchillo y una furoneta están al alcance de cualquier tarado. Pero creo que es muy difícil de controlar este tipo de atentados. Sí, es complicadísimo y eso que, hombre, vamos a ver, las fuerzas y cuerpos de seguridad ya sabían que, y ya saben que en Cataluña pues hay unas, digamos, no sé si células o una población, o algunos de los terroristas estaban fichados ya. Pero es que es muy difícil, es muy difícil por cómo actúan, ¿no? Entonces, bueno... Bueno, pues la seguridad 10 es imposible. Es imposible. Y eso que, luego los ciudadanos, al hilo de lo que decía David, parece que nos molesta que los policías, que estén por ahí, que estén... Pero si es que lo hacen... Yo no creo eso, ¿eh? Yo no creo eso. A ver, David, quizá hay gente que, efectivamente, lo que dices tú, a ver, ¿de qué policía estamos hablando? No, es que hay gente que está hablando de la policía de hace 40 años. La policía actual. Las policías actuales son unos cuerpos muy preparados, son unos cuerpos democráticos que nos defienden continuamente, que funcionan muy bien. Yo tengo la suerte de trabajar codo con codo con la policía. Y son una gente extraordinaria, fantástica, o sea, preparadísima, que lo tienen todo controlado. Y de vez en cuando no sé que se les escape algo. Es que es imposible la seguridad 10. Pero esa policía de la que hablas tú, que algunos tontos critican o se ven, esa policía no existía. La policía española consiguió un reto dificilísimo para cualquier policía a nivel mundial, que era hacer frente a dos tipos de terrorismo. Por un lado, el terrorismo de ETA y por un lado, el terrorismo yihadista. Eso es increíble como lo supo asumir la policía. Otras policías con un terrorismo no tenían suficiente. Aquí tuvieron que hacer frente a esos dos terrorismos. De hecho, colaboran con otras policías. Claro, claro. Fue increíble el trabajo que realizaron. Me refería a que a lo mejor la ciudadanía ve con cierta antipatía tantos registros de seguridad, tantos controles, jovaría aquí, ahora tengo que esperar media hora. Pero es que lo hacen por nuestra seguridad. Claro, claro, está claro. Eso en primer lugar. Y luego lo que decía David de... Vamos a ver, es que no se puede relacionar el fanatismo ni con la pobreza, ni con otro tipo de... Es que es mucho más complejo. Aquello de la culpa es nuestra, lo de flasalarnos que decía David. No, los únicos culpables son los que cometen los actos terroristas. Eso es así. Pasó con ETA y ahora pasa con el terrorismo yihadista. Los únicos culpables son los que atentan. Todos los días en todo el mundo, en todo el mundo, en países completamente distintos que no tienen nada que ver unos con otros. Es decir, está claro que ahí hay una política X, la que sea, una política mezclada con clientes religiosos, étnicos, etc. Bueno, está claro que estos chavales que han hecho, porque son críos, son fanáticos, son gente fanatizada. Lo que pasa es que son fanáticos, pero ya vemos como, ya sé, el estándar habitual, porque ya incluso muchos de ellos, pues, se toman alcohol, no es el típico prototipo. Ya es como gente que de pronto se le enciende un día, le da el chispazo y se va a poner esos caminos, iba a decir, de Dios, no, de todo lo contrario. De todo lo contrario. Del diablo, diría más bien. Por eso, al final, es difícil pillar el 100% de los casos, pero yo estoy seguro, estoy convencido, porque además es la forma de trabajar de las fuerzas de seguridad, que han parado muchos, muchos atentados, no en España, en toda Europa, y que siguen parándolo, y que tienen controlado bastante más, como es lógico, su trabajo en muchos casos es secreto, porque no pueden contar todo lo que hacen, que tienen a mucha gente identificada y están detrás de ellos. No, es que es constantemente, parece que cualquier movimiento, incluso a veces se habla de que las detenciones se producen muy, muy en el filo de que se las pueden echar para atrás, pero claro, ellos tienen ese miedo a que pueda haber un atentado y actúan inmediatamente. Es lógico, bueno, lo de ayer en Cambrils fue un poco eso, ¿no? Era un control, y cuando ellos vieron que se fueron, automáticamente los pararon. Se mataron, creo que a cinco, a cuatro, y luego a uno que se escapó, se lo cargaron también. También, bueno, pues evitaron una masacre ahí mismo, porque en esa zona hay cientos y cientos de personas. Sí, pero es que tienen que actuar así, ¿qué van a hacer? Sí, 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 está claro. O sea, es que otra forma de actuar, ya tenemos que pasar de baños calientes, yo creo. No, no, está claro, sí, sí, sí. Nuestros cuerpos de seguridad tienen que actuar así. Esto es una guerra, digamos claramente. Tienen que actuar así, tienen que defender a los ciudadanos normales, a los ciudadanos de bien, a los ciudadanos que están... Sí, a los que apostamos por la paz. De todo esto que está pasando, me gustaría que se pudiera quedar, además de otras muchas cosas buenas, porque el comportamiento de la sociedad en Barcelona fue extraordinario, a través de donaciones de sangre, pues escuchábamos anteriormente, que me gustaría que Cataluña y toda esa gente de independentismo sintiera el cariño que le hemos transmitido de todo el resto de España a ellos. Porque las manifestaciones de cariño hacia Cataluña han sido tremendas en cada una de las principales... Y además de verdad. Y además de verdad, y además de verdad. Me gustaría que se trasladara ese cariño a la sociedad catalana. Bueno, pues con este mensaje vamos a cerrar este capítulo, vamos a hablar de otros asuntos también de actualidad. Y además indignados y cabreados, así se encuentran los palentinos que contrataron sus vacaciones con la agencia Cep Travel. Muchos de ellos acudían este fin de semana a la agencia para recoger la documentación de sus vacaciones y se encontraban con esta imagen. El local totalmente empapelado y un cartel en el que justificaban el cierre por motivos familiares. Los palentinos afectados aseguran que les ha pillado por sorpresa y se sienten engañados ya que han comprobado que no hay reservas en vuelos y alojamientos. Hay más de 150 palentinos afectados. Vamos que ha sido premeditado, a mí estoy completamente segura, porque ayer que estuvimos aquí nos dieron largas para decirnos que vinieramos hoy que sabían quién iban a estar. Y como a nosotros, a más gente. Íbamos a viajar el 23 de agosto. Ayer vinimos de manera casual a pedir ya la documentación porque nos parecía que quedaban pocos días para irnos de viaje y nos encontramos que está la tienda empapelada. Mi hija ha venido de Rusia, que le han hecho pasar un disgusto tremendo porque no había fondos, desde Rusia le decían que no había fondos la tarjeta. Han venido el jueves, han hablado con ellas, han estado casi pidiéndole perdón, buenas palabras, y ha sido el abrazo de Judas. ¿Y no había fondos por qué? Porque no... Dijeron desde Rusia que no tenían fondos aquí, en la tarjeta de ellas. Y nosotros llamándolas, bueno, y al final se arregló. Pero yo vengo hoy y me encuentro que tengo pagado un viaje a Tenerife para diciembre, 600 euros y ya lo he perdido. Y he confiado en ellas, pero hasta ahora son unas presuntas estafadoras. Yo he hablado con ella el martes, que la mandé un email con el pago y me dijo, vale, gracias, ya está todo. Y a la semana siguiente sí que me dijo que faltaba un pago, pero era mentira, o sea, no... estaba todo pagado. O sea, como intentando sacar más todavía. Pues hoy mismo teníamos que estar en un hotel y... pues no teníamos nada. Ahí hemos estado llamando al hotel y supuestamente pues en el hotel no figuramos en ningún lado. Nosotros nos íbamos el lunes de luna de miel y nada, nos han dicho que han cerrado la agencia y nos hemos quedado sin el viaje. Hemos pagado 6.000 y pico euros y nada. Salíamos mañana martes a las 12 de la noche y resulta que no hemos podido hacerlo porque llamamos a Iberia y nos dijo que esos pasajes sí estaban reservados el 11 de abril, pero que como no se habían abonado, se habían anulado. Pues bien, las responsables eran detenidas y las veíamos a la salida de la agencia de viajes este mismo lunes, acompañadas por la policía tras efectuar un registro. Los afectados las increparon y las pedían su dinero. Finalmente, tras pasar a disposición judicial, la jueza las ponía en libertad con cargos por un presunto delito de estafa. Por su parte, la Unión de Consumidores y el abogado de las propietarias de la agencia acordaron facilitar la devolución del dinero perdido a través del arbitraje de consumo, aunque los afectados pueden reclamar por vía judicial si así lo consideran. Bueno, pues estos son los datos. Así han ocurrido los hechos. David Frechilla, pues mucha impotencia también por muchos palentinos que iban a viajar y no pueden. Bueno, yo en primer lugar, sí me gustaría trasladarme a los palentinos que no dejen de confiar en las agencias de viaje que hay en Palencia, que hay muchas y muy buenas y seguramente ahora tendrán miedo a que una mancha pueda ensuciar la profesionalidad de las grandes agencias de viaje que hay en Palencia. Y en segundo lugar, es que poco más que añadir a lo que han dicho esta gente. Si es que escuchando a esta gente, yo creo que qué vamos a decir del resto. Es que escuchas unos casos donde la gente se siente presuntamente estafada. Utilizo el color presunto porque es lo que requieren estas situaciones. Pero yo creo que los mejores testimonios son los que nos ha dado la gente que acabamos de escuchar. Carmen. Bueno, a mí me llama la atención que en poco más de un año se hayan producido en Palencia dos casos similares. En julio del año pasado estabais hablando de los medios de comunicación del cierre inesperado de la agencia de viajes Corbeta y ahora el de la agencia de Zep Travel. Hombre, ahí decía una señora que lo habían hecho con premeditación. Yo es que me cuesta creer que lo hayan hecho de forma premeditada. El abogado de las responsables de la agencia decía que había habido una errónea gestión económica, aunque el delito del que se las acusa es de estafa. Nadie puede negar que hay muchos perjudicados, que de momento han perdido un dinero que ellos han adelantado, han jugado con su ilusión, con su confianza y es un daño, la verdad, que a ninguno nos gustaría que nos pasara. Pero digo que me cuesta creer que lo hayan hecho de forma premeditada. Yo creo que ha sido más bien una mala gestión que las ha abocado hacer lo que han hecho, esas malas gestiones, presuntamente, porque como dice David, el asunto está en los juzgados y en fin. El daño que se han hecho a sí mismas, yo creo que no lo han hecho de forma premeditada, ellas son de Palencia, ellas hace unos años con su patrimonio montaron una agencia de viajes. El tener que ir escoltadas por la policía increpándolas, es decir, vamos a ver, que en Palencia nos conocemos casi todos y estas chicas no van a levantar cabeza, es decir, que no creo que ellas se hayan hundido la vida, como yo creo que ahora mismo se la han hundido. La cuestión es si se podía haber evitado o no, porque la Asociación de Agencias de Viajes, desde la asociación se ha dicho que eran conocidas esas malas prácticas o unas prácticas poco acertadas, que ofertaban viajes por precios demasiado bajos. Yo no sé si se pueden, de alguna forma, evitar este tipo de casos desde la asociación, o no lo sé, pero ahí queda la cuestión. Urbano. Pues yo creo que sí, es una presunta estafa, pero eso es lo presunto, lo demás es realidad, el viaje ya, el dinero lo podrán recuperar seguramente, los afectados, digo seguramente, seguramente. Hay gente que quiere constituirse en plataforma porque no se hacía nada de la obra arbitral. Se pueden recuperar seguramente el dinero o parte, pero lo que está claro es que lo que no van a recuperar algunos de ellos es, digo algunos, ninguno, pero los que tenían un viaje especial, digamos, ¿no? Hay viajes más importantes que otros, a lo mejor. Pues que eso que vas a ver a un familiar que hace muchos años que no ves, o una luna de miel, o en fin, estas cosas, esa ilusión ya se la han truncado. Quiero decir, el mal ya está hecho de todas las maneras, sea conscientemente, sea inconscientemente, yo también creo que va más por la mala gestión, porque no han sabido llevar eso, porque efectivamente se han cerrado todas las puertas, son de Valencia, estaban aquí, no es que coges el dinero y te marchas, ¿no? No se ha habido, también es verdad que lo de la asociación no lo entiendo mucho, porque si uno de tus asociados no está haciendo buenas prácticas, pues a lo mejor deberías haber hablado con él, yo que sé, primero para ayudarle, seguramente, porque cuando estás en una asociación, se supone que es para dar su servicio jurídico, etcétera, ¿no? Y segundo, si no es para ayudar, es para decir, oye, tú, que esto va mal y por aquí van mal las cosas. Y desde luego, a todos los palentinos que les ha afectado, yo digo lo que dice David, el hecho de que una agencia de viajes quiebre, no quiere decir que vayan a cargar todas, ni mucho menos, pero a los que les ha afectado, pues no sé, pobrecillos, es una pena terrible, ¿no? Porque, claro, un viaje de esos que tienes preparado, hay viajes carísimos que tenía la gente... ...porque tenemos una llamada telefónica, José Ramón Ramírez, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Usted es uno de los afectados? Sí. ¿Cuál es su caso? Pues mira, el mío, la verdad que, a ver, es grave, porque todos los casos son graves, pero bueno, dentro de lo que cabe tampoco es. Tenía las vacaciones planeadas para septiembre, para el 10 de septiembre, para tener IFE con mi pareja y resulta que nos hemos quedado sin dinero y sin viaje. ¿Ustedes ya habían notado algo raro cuando habían ido a la agencia de viajes? No, 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 la verdad que no. Que otros años hemos cogido, otros tres o cuatro años anteriores hemos cogido las vacaciones con ellos y nunca hemos tenido ningún inconveniente. Parece que se sabía que, o así lo han dicho desde la Asociación de Agencias de Viajes de Palencia, que igual había alguna irregularidad o prácticas un poco dudosas. ¿Sabían algo de esto tampoco? No, yo el otro día he leído el artículo de lo que había dicho la presidenta de la asociación, pero vamos, me quedé así, como diciendo que por qué no lo habían denunciado públicamente antes o habían actuado de alguna manera. ¿Tienen la esperanza de recuperar el dinero, José Ramón? Pues si te soy sincero, la verdad es que no. La verdad es que no. ¿Qué pasos han dado hasta el momento? Sí, perdón. Continúe. Eso, que el dinero hoy por hoy a mí me es igual. Yo lo que quiero es que paguen por el daño que han hecho tanto a mí como a todos los afectados. Porque el disgusto que te llevas, el tiempo que te hacen perder y todo lo que conlleva el perder el viaje, pues eso no te lo soluciona nadie. ¿Qué pasos han dado hasta el momento? Pues hemos denunciado en el Cuerpo Nacional de Policía y ahora a la espera de a ver si hacemos la plataforma. ¿De cuántos afectados podríamos estar hablando? Pues unos 200 más o menos, o igual alguno más. José Ramón, muchísimas gracias por contarnos su caso. Mucho ánimo y ojalá recuperen su dinero por lo menos. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues es un testimonio más. Sí, de todas formas, lo que apuntábamos, siempre hay la teoría que estas chicas dan la impresión de que con un agujero intentaron tapar otro, se ha ido haciendo una bola, bueno y bien. Pero es que han dejado a la gente tirada en un extranjero, sin billetes. Y eso ya no es con un viaje pago el siguiente, ya no es tipo piramidal. Sí, sí, no, con esto que he dicho de que no lo hayan hecho de forma premeditada, no las quito ni un milímetro de responsabilidad. Vamos, sin saber, es que hay gente que se ha presentado en un aeropuerto y han dicho, no, es que este vuelo no existe. Sí, sí, sí. Entonces, claro, ya cuando dices, da la impresión de que ya no es con una cosa voy tapando otra, no sé. No, no, y que han causado un daño a muchísima gente y tendrán que responder por ello. Pero me refería a que no es una estafa, no han cogido el dinero, se han ido de la ciudad. Sí, exacto. Ellas tienen su vida aquí. Sí, sí, no, que sí. Entonces, en fin. Está claro que la cosa está mal gestionada y seguramente no hayan podido arreglarlo, pero sí que han perjudicado a muchísima gente. A los que están fuera, desde luego es una faena, te quedas totalmente desprotegido en un país. Pues sí, encima que lo has pagado. Claro, claro. Y a lo mejor no todo el mundo dispone de mil euros para no querer ir a... No, claro, claro, para pagar el billete de vuelta o lo que sea. Estamos hablando de gente que seguro que ha tenido que ahorrar durante todo el año y que la única satisfacción, por así decirlo, es decir, venga, nos vamos de viaje esta semana, son sus vacaciones y resulta que ahora se encuentran, o sea, es que es jugar con la ilusión, o sea, no quito ni un ápice de responsabilidad. Ahora, yo no creo que lo hayan hecho de forma premeritada porque nadie se hunde, nadie hunde su reputación a propósito de esta manera, es lo que quiero decir. Sí, para sacar tampoco. Para no sacar nada. Para no sacar nada. En cualquier caso, yo creo que sí que lanzaría un mensaje ese de que hay grandes profesionales, grandes agencias de viajes, yo he viajado con muchas de ellas a lo largo de todo el mundo y, bueno, estoy encantado, o sea, que la gente no deje de confiar en las agencias de viaje. Todos los palentinos hemos contratado viajes con las agencias de Valencia, supongo, a lo largo de la vida, y yo nunca he tenido ningún problema, por lo menos. Yo tampoco, afortunadamente. Toquemos madera. Tenemos que hacer una brevísima pausa para la publicidad, vamos a ver unos anuncios, pero ustedes no se marchen porque regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, continuamos hablando de más asuntos al cierre de pequeños comercios en Valencia. Ahora también se suma el de franquicias como Adolfo Domínguez, una situación que preocupa a los comerciantes que atribuyen esta circunstancia a las compras por Internet y el desconocimiento de las grandes ventajas que ofrece el pequeño comercio. La calle Mayor de Valencia siempre ha estado asociada a una gran actividad comercial. Desde años se ha convertido en un centro comercial abierto en el que conviven el comercio de proximidad con las grandes franquicias. Sin embargo, desde que se inició la crisis, esta imagen se repite especialmente en el pequeño comercio. Ha habido un cambio en los hábitos de la gente y eso es una pena. Estamos perdiendo mucho. Nos fijamos solamente en el precio. En octubre cerrará este establecimiento de 74 años de historia. Esta tienda del sector textil es víctima del cambio de las tendencias a la hora de comprar. Son las grandes superficies que lo venden todo más barato, entonces el pequeño comercio no puede competir con las grandes superficies y tiene que cerrar. La gente se va a tirar mucho más por los precios bajos a los precios altos con a lo mejor mejor calidad. Explide mucho a lo mejor las grandes tiendas, perica y cosas de esas que abren domingos y estas tiendas pequeñas a lo mejor no. Había una zapatería que nos gustaba muchísimo, que no era ni de marca famosa, de aquí de toda la vida y de repente la han cambiado de lado. Pero el pequeño comercio no es el único en poner el cartel de cerrado. Sin embargo, la asociación Palencia Abierta lo atribuye a estrategias de mercado. Son estrategias comerciales suyas. Es que no tiene nada que ver con el cierre de un pequeño comercio. Un pequeño comercio cierra normalmente porque le va mal. Sean pequeñas tiendas o grandes superficies, el cierre de un establecimiento conlleva la pérdida de puestos de trabajo y de dinamización en la ciudad. Una situación que preocupa tanto a empresarios como ciudadanos. Bueno, vamos a analizar la situación del pequeño comercio aquí en Palencia. Onda Cero, en concreto, David Frechilla, ha hecho un estudio bastante cuidado. Se ha recorrido la calle Mayor entera. Sí, me recorrí la calle Mayor porque yo creo que es el mejor termómetro a la hora de saber cómo están las cosas. Aunque evidentemente el comercio es importante en toda la zona de la capital y de la provincia. Que no se nos olvide que también tienen problemas en el comercio de la provincia. Bueno, pues hay unos cerca de 200 locales comerciales, bajos comerciales. Y alrededor de unos 30, 30 y pico se alquilan, se traspasan. A esto hay que sumar que habrá unas 50 franquicias. Lo cual quiere decir que casi más del 50% son franquicias. Que hay que recordar que también contrata gente de Palencia, por otro lado. Pero bueno, son franquicias. Y para mí hay algo oculto que no se puede testar. Pero yo estoy seguro que un alto porcentaje de los locales que hay, no solo en la calle Mayor, sino en el resto de locales comerciales de Palencia, si va alguien y te dice, te la alquilo, te la compro o te la traspaso, el comerciante está encantado de afrontar esta situación. Y estoy seguro. O sea, de que un alto porcentaje del comercio palentino, si llega alguien y dice, oiga, que le compro el local, oiga, que le alquilo el local, está encantado. Los problemas, los problemas son muchos. Y no hay un problema único. Hablamos de Palencia que pierde población, población envejecida, comercio electrónico, altos alquileres. Aquí también pondría un pero, porque antes se pagaban esos alquileres y había para sacar para el alquiler y para el resto. El problema de esos altos alquileres es que no hay ni para sacar para el alquiler. Antaño se podía sacar, ahora no. Pero incluso el propio comercio se ha tirado piedras contra su tejado. Y me explico por qué. Las rebajas, y esto lo he hablado, las rebajas, no tiene ni pies ni cabeza que el comercio haga las rebajas en Navidad. O sea, el mejor espacio comercial que tiene un comercio es el de Navidad. Pues bueno, antes había las rebajas que se ponían en febrero. Y ahora estamos llegando por las grandes cadenas a llegar a poner las rebajas casi en el mismo periodo navideño. Con lo cual ya me contarás tú qué negocio es tirarte piedras contra tu propia casa. La situación es muy difícil, pero yo tengo claro que aquí la única solución es lo que el cliente quiera. Si el cliente apuesta porque Palencia y otras ciudades está pasando lo mismo, pases por su calle mayor, por sus principales espacios o por otros barrios y te encuentres locales vacíos, si eso es lo que queremos, adelante. Nadie puede obligar al cliente a comprar, igual que tampoco va a venir al Ayuntamiento de Palencia a comprar a cada comercio X dinero. Va a ser lo que el cliente quiera, porque el comerciante yo creo que ya ha dado todo lo que puede dar de sí. Carmen, la situación es complicada, pero yo me niego a pintar un panorama desolador o entrar en un ambiente más pesimista. En Palencia lo que nos sobra es pesimismo. Es que peor no puede ser la situación del comercio. El comercio de proximidad o el comercio de Palencia tiene los mismos problemas que cualquier provincia o cualquier capital de interior, los que has indicado. Despoblación, envejecimiento, alquileres de locales a precios altísimos. Decías tú, es que antes se sacaba, es que ahora la situación económica es muy distinta. Esto ha cambiado y no precisamente para mejor. Y hay alquileres de locales que están desproporcionados. Y muchos dueños de esos locales prefieren tener los locales cerrados a alquilarles por menos de lo que ellos quieren. También cierran los que son suyos los locales. Ya antes hemos visto algún ejemplo. Sí, también. Yo creo que es un tema de corresponsabilidad. Que coincido bastante con lo que tú dices. Es lo que los ciudadanos queramos de nuestra ciudad. El comercio es un sector estratégico. Es el que hace crecer a las ciudades. Es el que da dinamismo a las ciudades. El que da sentido. El que fija población. Y crea muchísimos puestos de trabajo. Si los clientes o los ciudadanos que vivimos aquí, que trabajamos aquí, que pagamos impuestos aquí, nos vamos a comprar allí, flaco favor le estamos haciendo a la ciudad. O sea que el comercio, al hilo de lo que decía David, será lo que el ciudadano queramos que sea. Por lo tanto, depende de nosotros. Depende de nosotros. Ahora, el comercio también se tiene que adaptar. Yo creo que hay bastantes comercios que se están adaptando en la atención al cliente. Yo requeriría más unión de las asociaciones de comerciantes que se sigan haciendo actividades para animar, para que la calle en Palencia tenga cierto dinamismo, no solamente en periodos muy puntuales. En fin, una serie de cosas. Urbano. Sí, es muy complicado el tema. La verdad es que es muy complicado. ¿Ve la situación delicada? Muy delicada. Pero, a ver, es que a mí me parece que esto no es una cosa... que esté fuera de todo lo demás. Yo creo que el problema fundamental de nuestra tierra es la despoblación. Nos estamos quedando sin gente. No es tampoco que haya menos comercio que antes. Hay más competencia que antes, seguramente. Estamos más cerca de Valladolid que antes, por ejemplo. Antes Valladolid estaba una hora, pero ahora está a 20 minutos. Pero, claro, Palencia también está más cerca de Valladolid. Quiero decir, hay que competir. Los hábitos han cambiado. La gente no hacemos lo mismo que hacíamos hace 20 o 30 años. Y mucho menos la gente joven no hace eso. Sí que es verdad que hay mucho comercio por Internet. Es verdad que Valladolid nos ofrece un abanico de posibilidades y la gente va. Pero, aunque tienes razón en lo que dices, de que los ciudadanos debemos confiar en lo nuestro y apostar por lo nuestro. Hace falta una serie de medidas que hagan. Primero, que Palencia necesita industria, básicamente. Fijar población es fijar puestos de trabajo, es que haya gente trabajando aquí. El comercio tiene que adaptarse. Yo creo que tenemos ahora mismo, no solo para el comercio, sino para otras muchas cosas, Valladolid es un sitio que nos viene muy bien. Hay que atraer a la gente de Valladolid aquí a comprar, a pasear, incluso a vivir. Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar, desde las administraciones y desde los partidos políticos. Uno de los puntos, no es el único, ni mucho menos. Tenemos que hacer todo lo posible porque es verdad que el interior de la península está quedando despoblado. Poco a poco, poco a poco, pero perdemos población continuamente. Eso da mucha pena. Tenemos que apostar nosotros mismos por nosotros mismos. Y yo creo que no apostamos. Yo creo que no apostamos. Yo creo que enseguida nos marchamos, vemos cosas mejores, tal. Siempre decimos, yo lo he dicho ya muchas veces aquí, los chavales jóvenes que terminan sus estudios se van. Es la gente que se tiene que quedar. Es la gente que puede tirar para adelante. Es la gente que tiene ideas, que tiene preparación, que tiene ilusión. Bueno, pues hay que posibilitar que esa gente se quede aquí y hay que posibilitar traer aquí todo lo que podamos. Y hay que posibilitar que los de Burgos, León, Valladolid, etcétera, vengan a vernos. Sí, ya sé que es muy difícil. Ya sé que te estoy diciendo una cosa muy teórica. No, no, yo es que yo me conformaría con los que de Palencia compraron en Palencia. Por supuesto, claro. Porque tuvimos campañas como la de aquella famosa de Palencia Ciudad de Compras en Madrid, que a mí me parece que fue como coger, pasar el tren y tirar el dinero. Por ejemplo. Porque no tiene ni pies ni cabezas. Y yo creo que lo primero que tienes que ser es realista de lo que tú eres en la vida. Entonces pensar que la gente va a venir de Madrid a comprar a Palencia, pues curiosamente yo justo esa semana me fui a un concierto a Madrid. Y me levanté por la mañana y bueno, pues di la típica vuelta por Madrid. Y me acuerdo pasé por una calle cerca de Gran Vía, la que iba pues bueno, todo a lasaña y todo esto. Y yo digo, pero bueno, pero ¿quién se puede pensar que va a coger y va a decir, anda, me voy a comprar a Palencia? Cuando tú en ese tramo de calle tenías todas, todas, todas las franquicias, todo lo que querías, todas las tías modernas. Entonces muy bien, me parece muy bien que pueda venir alguno. Incluso de Valladolid, Valladolid lo veo más, lo entiendo, más cerca, más nuestro incluso. Pero claro, cuando nos propusimos que la gente de Madrid viniera a comprar a Palencia, pues ¿qué quieres que te diga? Vamos a ver David, sí, pero yo te voy a preguntar una cosa. Tú, tú que además eres responsable de ello, ¿tú pensabas que a Palencia Sonora iba a venir gente a verlo cuando empezaste? Pero porque das un producto que no lo tiene Madrid. Pues eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que hacer, diferenciarnos. Y pues como que hiciéramos mantas, que es lo que hacíamos antes. Pero vosotros habéis inventado una cosa, una cosa que funciona. No, no, es que los de Palencia, los palentinos, tenemos que apostar por todas esas cosas. Y es la gente joven la que puede decirnos, bueno, el otro día hemos estado, yo no he estado, pero mis hijas sí, en Sonorama. Hay que hacer, eso es una, ya sé que es una idea. Hay miles de ideas de nuestros chicos que se marchan de aquí y las hacen en otro sitio, porque aquí hacemos las campañas en Madrid, porque hay gente que sabe mucho y ha decidido poner en los metros, en el metro en Madrid, un cartelito muy chulo que no sirve absolutamente para nada. En vez de hacer caso a gente de aquí que quiere comprar aquí y que quiere que venga gente de fuera. Y tenemos que atraer gente de fuera, David, porque aunque todos los palentinos compremos aquí, que yo estoy seguro que la mayoría lo hacemos y podemos hacerlo más, pero necesitamos más gente. No sé por qué extraña razón urbano tenemos aquí en Palencia, pero pasa a todos los niveles. La idea de que siempre lo de fuera es mejor. No es cierto, no es cierto, no es verdad eso. Claro que no es verdad, a mí me lo, o sea, quiere decir que soy una autoconvencida de que no es así. Y ahora más que nunca. Pero, si empezamos con las administraciones, contratos a empresas, quienes concurren... También habría que hablar de eso, si se da, tiene usted razón. Es que, y los muchos palentinos, es que yo me he encontrado con mucha gente que se jacta... De comprar fuera. Este fin de semana me voy de compras a no sé dónde. Bueno, pues es que, chico, luego mañana no te quejes, si cierran el local abajo, si echan a gente, sí, 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 sí. Claro, a lo que nos quedamos con menos puestos de trabajo y cada vez es una rueda, menos población. Pero es que encima es un buen comercio el que tenemos en Palencia. Es que vamos a hablar más de las ventajas de una ciudad como Palencia y menos de las cosas que no tenemos, que ya sabemos lo que no tenemos. Y también al comercio, que se adapte más todavía, ya sé que es muy complicado, lo sé, lo sé. Yo también lo he dicho antes. Que se adapte más todavía a los tiempos actuales, que atraiga a los palentinos y a los de fuera. Pues por eso digo que es un tema de corresponsabilidad. Tenemos que facilitar, vamos a ver, a la gente hay que facilitar la carrera. He hecho, Carmen, una cosa muy interesante que me gusta, que es el tipo de actividades que puede haber en la calle algunos días. No siempre se puede vivir de ese tipo de actividades. Está claro, está claro. Vivir de las rebajas no se puede. No. Porque con el margen, igual que de esas promociones especiales. Eso es un día, sí. Pero a mí me parece interesante lo que decía Carmen. Yo creo, bueno, dar una vida, un motivo para salir a la calle y comprar, ¿no? De la manera que sea. No sé si a través de... Vamos a ver, David. Si tú lo has dicho al principio, no sé si has ido tú o has ido, Carmen. Nuestra calle mayor... Ojo, que también hay más calles que... No solo la calle mayor en Palencia, ¿eh? No, no, no. Ya lo sé, pero si tú vienes a la calle mayor vas a pasear por Palencia. Nuestra calle mayor es un plató para comprar. Eso tendríamos que venderlo, no solo para los... A eso me refiero cuando digo venderlo fuera. Por supuesto que los primeros que tenemos que apostar por Palencia son por nosotros, porque si no estamos apañados. O sea, eso está claro. Por Palencia y por la provincia, que también tiene sus problemas y graves. Pero estamos hablando de comercio. Sí. Y estamos hablando de la calle mayor como ejemplo. Pero todas las calles alrededor de la calle mayor que también tienen comercio... Si tú pasas por la calle mayor también paseas a los lados. Sí, lo que pasa es que muchas de esas calles se las cargaron el día que las hicieron peatonales. Totalmente de acuerdo. Y yo, es una cosa con la que creo que la gente dice, no, pues la Gran Vía, la Gran Vía de Madrid la puede poner peatonal con obstáculos. No tiene nada que ver ahí con millones de personas. Pues fíjate, yo creo que no. Yo creo que las peatonalizaciones... Es una ruina para el comercio y a las pruebas nos remitimos en Palencia todas las calles adyacentes a la calle mayor. Pregunta a los comerciantes. Todos, todos, todos estaban que trinaban. Simplemente pasea por ellas. Porque se convierten en calles oscuras que no. Vacías. La calle con coches es calle con vida. Yo lo tengo que verísimo. No, el problema además es cuál es. Ya no sé si los coches... Ojo, quitando la calle mayor que lógicamente en Palencia... Pero ya no sé si los coches, pero hasta hace poco tiempo la gente de fuera no tenía dónde aparcar. Hoy cogemos el coche para todo, ¿no? Por desgracia. Pero tenemos que facilitar... Antes la gente de los pros venía aquí, aparcaba y compraba en las tiendas de Palencia. Y ahora te tienes que ir a la porra. Afortunadamente ahora hay un par de parkings, ¿no? Que están muy bien. Y tiene que haber más. Aquí está solucionado el tema de los parkings. Sí, sí. Eso sí. Podemos atraer a la gente con eso. Dándoles cosas que ver, además de comprar, facilitándoles que vengan, facilitándoles que coman, facilitándoles que beban, etc. Todo eso es que son muchas actividades las que hay que hacer. Pero yo creo que sí podemos hacerlo. Yo creo que sí. Nos tenemos que diferenciar de otros sitios. Bueno, con ese mensaje de esperanza vamos ahora con otro tema. Porque es que quedan poquitos minutos. Nada, esperanza sobre todo. Y yo creo que este tema con el que vamos a finalizar les va a interesar y mucho a los tertulianos. Confesor Go. Es el nombre de una aplicación para el teléfono móvil diseñada por la Iglesia. Lleva en funcionamiento un año y permite conocer a tiempo real dónde hay un confesor. En Palencia ya hay dos sacerdotes que participan en esta iniciativa que persigue facilitar las cosas a los fieles. Adaptarse a los nuevos tiempos implica echar mano de las nuevas tecnologías. Eso ha pensado la Iglesia que con el objetivo de ponérselo fácil a sus fieles ha lanzado una aplicación para teléfono móvil. Está destinada a aquellas personas que necesiten confesarse y es válida tanto para Android como iOS. La Confesor Go facilita información sobre el lugar y el horario donde pueden ejercer el sacramento de la confesión. Y así estamos embarcados 250 sacerdotes y dos obispos. El padre David Pérez es el responsable de siete parroquias en Palencia por lo que no siempre está en la misma Iglesia. Gracias a Confesor Go puede avisar del horario en el que está disponible. Cualquier persona de cualquier lugar de España o cualquier parte del mundo que esté, por ejemplo, en Palencia o que esté en otro lugar, sabe qué sacerdote está disponible, cuál es su nombre, la parroquia, el lugar y los idiomas en los que puede confesar. Pero el uso de las nuevas tecnologías nunca podrá sustituir lo fundamental. El acceso a la confesión solamente se da de tú a tú. La aplicación ya ha tenido 60.000 descargas y se puede bajar de forma gratuita. Bueno, pues esa es la información, David Frechilla, ¿tiene muchos pecados? Yo es que soy de la teoría y además lo cumplo a rajatabla, que todo lo bueno está prohibido o es pecado. Por lo tanto... ¿Sueles confesarte? ¿Eh? Conmigo mismo. O sea, o en este caso yo soy católico, aunque bastante poco practicante. El examen de conciencia seguro que David es de todos los días, ¿verdad? Pero no hay nadie que me pueda poner una penitencia cuando yo sé cuándo he cometido un error y la penitencia la llevo penando durante días y días en la cabeza. Por lo tanto, pues nada. ¿La aplicación qué te parece? Bueno, pues bien, ¿no? Tú misma lo hablábamos antes, que no sé yo si la gente mayor está mucho en las nuevas tecnologías. Ahí estamos. Pero bueno, oye, pues si no hay pecado que pueda esperar tanto para necesitar un cura de guardia, pues bueno, pues bien, oye, una cosa más curioso es... Cuando tengas una urgencia... Lo más curioso es, no sé, a mí me parece muy poco serio. Yo entraba esta mañana por curiosidad en la web de ConfesorGo.com, creo que es, y me encontraba frases y leo textualmente como esto. Era una sugerencia que se hace a los sacerdotes usuarios del ConfesorGo. Dice, actívate siempre que te pongas a confesar, aunque sea por poco tiempo. El espíritu sopla cuando quiere y puede haber algún hijo pródigo cerca buscando volver a la casa del padre. No sé, a mí esto, ya te digo, me parece muy poco serio. Creo que se les ha ido la pinza con la idea de estar a la última, la iglesia, y lo digo desde el catolicismo. Yo soy católica, o sea, con todo el respeto del mundo. Me parece que se les ha ido un poco ahí la pinzilla. Sobre todo los jóvenes a los que utilizan este tipo de aplicaciones, urbano, les ves buscando al Confesor de Guardia. Es de esto que he oído, no sé si tengo algo que decir. Tal cual, ¿eh? Lo he leído tal cual. O a lo mejor es mejor que me calle, porque me da la risa. Con respeto también y con perdón. Vamos a ver. Yo creo que hay una cosa, y que llevo diciendo ya muchos años, y que no yo, mucha gente. Nos estamos infantilizando un poquito en ciertos temas, ¿no? Y esto, pues, es uno más. Efectivamente, la gente mayor, que es la que más utiliza seguramente la confesión, no va a entrar en las redes sociales, seguramente. Y los jóvenes, pues, no sé yo si van a entrar mucho, ¿no? Está bien. Si hay una urgencia grave, como dice David, cosa muy grave y que tienes... Tiene que buscar la policía antes que el Confesor, ¿no? Que tengas mucha, mucha prisa, pues ahí está la opción. Quizá necesitemos más otras aplicaciones, ¿verdad? A lo mejor no para cosas muy graves, pero bueno, más del día a día que esta. Bueno, pues, como anécdota... La aplicación te la he visto en el móvil, ¿eh, Urbana? Sí, pero yo creo que te has confundido con la de Radio Nacional, no sé. Puede ser, puede ser. Así vamos a dar por finalizada la tertulia de hoy viernes. David Frechilla, buenas noches y muchas gracias. Puede ir en paz. Muchas gracias al señor, entonces. Carmen Cuesta, buenas noches. Buen fin de semana. Buenas noches, Urbana. Muchas gracias, Laura. Hasta luego. Y a ustedes también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!